y chicas por estar aquí, también por su tiempo y disposición. Hoy nos va a acompañar la doctora Miriam Osorio Martínez, con amplia experiencia en formación en psicoterapia psicodinámica, PNLAT. También es diplomada en coaching y consultoría. Además, trabajó en el Departamento de Psiquiatría del Adulto y Anciano del Hospital Hermidio Bairizán y en el Servicio de Psiquiatría General del Hospital Guillermo Almenara Yrigoyen. También tuvo una formación en la Universidad Complutense de Madrid como psiquiatra infantojuvenil y en la Universidad Autónoma de México en Psicosis Infantil y Autismo. Además, tiene una maestría en salud pública. Actualmente ejerce como médico psiquiatra y psicoterapeuta. Y bueno, chicos, no se vayan a olvidar que al final de esta ponencia les voy a pasar el link el cual van a tener que llenar para poder obtener su certificado de asistencia a la ponencia del día de hoy. Así que estén atentos al link de la encuesta que les enviaré y a la palabra clave. Y sin más que agregar, les cedo la palabra a la doctora. Ahora sí puede comenzar. ¿Se me escucha bien, chicos? ¿Sí? ¿Me avisan? Sí, doctora. Ah, ya, muy amable. Gracias, chicos. Agradecer a la sociedad de estudiantes por la invitación. A mí me gusta siempre colaborar con ustedes. Siempre Dios mediante. La jornada anterior me pidieron participar, pero estaba saliendo de UCI, así que no podía. Gracias a Dios estoy acá. Así que, chicos, mi interés es poder compartirles un poquito de lo que es el burnout. Porque hay que entenderlo y preguntarse, ¿no? ¿Realmente lo tengo? ¿Alguna vez lo tuve? ¿Lo podré tener? ¿Cómo me puedo librar de eso? Entonces, hablar un poco de alguna guía que les pueda servir. Entonces, para eso, chicos, ya, a ver aquí. Voy a pasar la siguiente diapositiva. Acá está. Muy bien. Ok. Un poquito sobre mí. Ya, contar un poquito. Yo soy médico-psiquiatra. Bueno, estudié maestría en salud pública y terminé el doctorado en neurociencias. Me gusta enseñar en UPC. Sobre todo, enseñar a jóvenes porque es una manera de trascender en forma positiva, ¿no? Tengo mi familia. Aquí mis mascotas. Por algo se los digo. Lo vamos a hablar en el tema de burnout. Estudié en San Marcos, ¿no? Y también me dedico a hacer este, ya, también ustedes entienden el trabajo, pero aprendí a hacer escultura. Y gané el primer puesto en un concurso de Cuedos Florales por el Día de la Medicina en el Colegio Médico. Y bueno, aquí estamos en una capacitación que tuvimos en el Cabellón Efe. Ya conocerán algunos de los docentes que están ahí sentados. Entonces, bueno, y cuando me doy mi tiempo y todo viajo, y aquí estoy con una tortuguita que no fui una vez al norte del Perú. Entonces, miren, voy a dejar de compartir esta pantallita y vamos a pasar a Menti. Y si desean participar conmigo, por favor, pueden sacar su celular. Pueden, a ver, un momento voy a empezar a compartir la pantallita. Ya, acá está. Muy bien, entonces, no, esta no. Esta no, esta no. Ok, entonces, chicos, les voy a hacer unas preguntas, que son unas preguntas cortitas. Déjenme ver, tengo que ver cómo proyectarlo. Un momentito, por favor, con esto de la virtualidad. Ya. ¿Se está viendo mi pantallita o no se puede ver? Quiero saber. Todavía no se escucha la doctora. Ya, ya, muy bien. Vamos a eso. Ahí vamos, ahí vamos. Acá está. Ok, ya lo encontré. ¿Ahora sí se ve, chicos? Sí, doctora. Muy bien. ¿Pueden ingresar, por favor, el código que está ahí? Para poder, este, hacer nuestra lluvia de palabras. Escribe tres palabras que asocies al burnout. Que tú crees que están asociadas al burnout. Seguro que ya han escuchado hablar. A veces alguno mismo dice, no, sí, tengo burnout, estoy cansado. Saber realmente qué están pensando ustedes, qué palabras son, ¿no? Tres palabras que tú asocies. Puede ser, de repente, describiendo a una persona que lo tenga. O puede ser, de repente, este, podría ser que tú crees haberlo padecido alguna vez. Ahorita viene la pantallita, ahí está. Y, este, no, lo que se te ocurra. A ver, entonces. Se puede, están, quiero saber si están marcando. Para que se muestre. Ajá, ahí está. Asociados con el burnout. Muy bien, puede ser empatía, resiliencia, bondad. Bueno, puede ser como buscar protegerse de eso, ¿no? Podría ser que más, que otras tres palabras se les asocian. Muy bien, cansancio. Bien, ahí hay una clave, ¿ya? Acuérdense, estrés. Muy bien, agotamiento. Tal vez la palabra agotamiento es la que más usamos comúnmente asociándolo, ¿no? Al burnout. Acuérdense que el estrés, hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? E o estrés, un estrés bueno. De repente, cuando tú te enfocas, de repente, en correr un poco más allá. Para ganar, para mejorar el cuerpo, etcétera, etcétera. O el, dice estrés, que es el estrés malo, ¿no? Que ya te causa lesiones, daños. Y ustedes van a ver qué cosa pasa en el cuerpo cuando sentimos eso. Aburrimiento. Muy bien, frustración. Muchos están coincidiendo con la palabra cansancio. Cansancio, enojo, bien, enojo, ansiedad. No sé si ustedes por ahí, a veces se tiene la imagen del médico, ¿no? La imagen del médico que trabaja en un hospital y tiene muchos pacientes y ya el médico está aburrido, cansado, frustrado, ¿no? Por ahí a veces vemos noticias sobre eso, asociamos eso, ¿no? Entonces, eso es lo que comúnmente a veces podemos pensar que está asociado al burnout. Pero sí hay un término que están utilizando que está muy relacionado al cansancio. Puede ser un cansancio físico o un cansancio emocional, un cansancio mental, un cansancio psíquico. Muy bien, entonces vamos, ya. Tenemos estas tres palabritas. Vamos a la siguiente, ¿les parece? Ahora. Ahora este es un cuestionario. Aquí nadie sabe qué cosas estás marcando tú, por si acaso. Entonces, ¿crees que en algún momento de tu vida universitaria has tenido burnout? Hasta el momento en que estás, ¿crees que has tenido? ¿Crees que lo vas a tener? No sabes. O ya sabes la última alternativa que estás agotado como para contestar. ¿Qué piensas tú? ¿Crees haber tenido en algún momento, en alguna ocasión, en un semestre? Al inicio, al final, cuando se te cruzaron un montón de exámenes. O cuando ya estás imaginándote la pandemia, ¿no? Que nos mandó la virtualidad, la fuerza y adaptarte y mandar los trabajos y todo eso, ¿no? Todo eso que tiene. Es un tema, el burnout, un tema que preocupa a muchas instituciones que enseñan medicina. Ya les voy a decir por qué medicina, porque es una de las carreras asociadas. Entonces, tenemos que sí, y otros que están tan agotados como para contestar, ¿qué significa? Que también por ahí hay algo de cansancio, agotamiento, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a salir de acá un momentito y vamos a presentar de nuevo la ponencia. Acá está. ¿Confirman si lo están viendo, chicos? ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Ahí va. Entonces, miren, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Es una charla, si ustedes quieren abrir el micro o de repente al final no hacer más preguntas, ahí vamos a contestar. Vamos a describir el concepto y las características, entender la neurobiología, identificar acciones efectivas para mantener la salud mental. Entonces, a ver, mira, estas imágenes son del 2020, cuando empezó el mundo a sufrir la pandemia. Mira cómo cambió nuestro mundo, ¿no? Así empezamos a estar, son imágenes de todo el mundo. Entonces, mira, cómo nos afectó, cómo se fue cambiando nuestra manera de relacionarnos, sobre todo. Ahora, vamos a ver acá. Y a ver, cuando ustedes ven eso, ¿qué les parece? En esta imagen, ¿qué les parece que está sintiendo nuestro personaje que está en la imagen? ¿Qué estará sintiendo? Agotado, muy bien, Alexandra. Juan Pablo, agotamiento, muy bien. Juan Pablo, ¿cómo estás? Andrea está agotado. Mira, mira, mira a ella, a ver. También, ¿qué asocias a ella? ¿Alguna vez has visto a alguien así? Aunque no, que no sea en el espejo. Está de ganada, ¿verdad? Está queriendo repasar, ¿no? Quiere estudiar. El gesto, ¿no? Mira cómo es. Y luego, ¿qué va a pasar después? A ver. Ya está ejerciendo, ¿verdad? Ya sea en internado, ya sea en residencia, ya sea como médico asistente, ya está cansada. Y al siguiente, también. Entonces, eso no es algo que va a desaparecer. No es que ya lo sentí, ya no hice nada, bajó solito y ya no me va a volver a dar. No, chicos, esto es algo que puede acompañarte gran parte de la vida. ¿No? Entonces, mira, la Organización Mundial de la Salud no la ha puesto como un diagnóstico de salud mental, pero sí lo considera como un síndrome que puede afectar la salud mental. ¿Ya? Entonces, mira, en el burnout, tres palabras asociadas. Tres nada más. Ahí tú ves, ¿qué ves en la figurita? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó al foquito? El primer foquito, ¿cómo está? Está cambiándolo, ¿no? El primer foquito está quemado, ¿verdad? ¿Viste? Está quemado, lo está cambiando por otro. Entonces, hay tres dimensiones claves, ya tres dimensiones emocionales claves. Mira. A ver, vamos a hacer clic. Ya. Primero agotamiento, excelente. La mayoría lo identificó. El cansancio, el agotamiento. Puede ser físico, mental. ¿Ya? Agotamiento de diferente magnitud. Luego viene la despersonalización. ¿Qué cosa es eso? Dicen, no, pero ¿qué es cosa despersonalizarse? ¿Qué cosa es? Ok. Entonces, mira, es cuando la persona muestra apatía, desinterés al medio, falta de empatía con las personas. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, han ido a hacer algún trámite por ahí en alguna entidad del Estado. Ah, ¿sí? ¿Alguna vez han ido? ¿Sí? ¿No? ¿No? O de repente por ahí ya tienen algún hospital. ¿No? Sí les ha tocado, ¿verdad? ¿Y cómo te contestan cuando haces un trámite y tú piensas si esta persona está agotada? Te saluda. Te responde el saludo. Te dice, ay, ya sí, le voy a ayudar, ¿no? Muestra empatía. A veces sale y te contestan mal, ¿verdad? Claro, enojado. Parecen enojados, ¿no? Exacto. Esa, esa, que dicen fríos, al médico le dicen, ay, qué frío, el doctor me explicó media, medio mal, ¿no? La visión que es, que se ve, ¿no? Que otros pueden tener. Pero acuérdate, despersonalización es eso, ¿no? Como alejarse de los otros en forma, tener una apatía, baja empatía, apatía y baja empatía. ¿No? Para mostrar calidez a las personas, ¿no? Eso que tú llamas de frío, eso es despersonalización. Y aunado a eso están los sentimientos de ineficacia, ¿no? Entonces yo siento que lo que hago no cambia mi situación, ¿no? No logro lo que yo pensaba. Hay conflictos entre lo que yo quiero y lo que estoy logrando. Lo que yo quiero, lo que estoy logrando. Entonces, como usted bien dice ahí, no se agota. Imagínate que quiera escalar una cumbre, pero llega a la cumbre y al final no sientes que eso era lo que quería. O quiere escalar y no siente que está avanzando. Entonces, son esos tres dimensiones emocionales grandes que comprometen al boom. ¿Ya? Entonces, ahora, vamos a ver. ¿Te puede suceder a ti? ¿Qué crees? Sí, ¿no? Puede suceder a cualquiera. Entonces, mira, en este trabajo, vamos a verlo por acá, un momentito. Ese trabajito, mira, ¿eh? Habla sobre el burnout profesional entre estudiantes de medicina. ¿Por qué en estudiantes de medicina? Chicos, porque las carreras que implican servicio, relación con los otros, son las más afectadas. Ya, médicos es una. ¿Qué otra carrera crees tú que está relacionada? Relacionada a darle servicio a las personas. Tener que trabajar con personas, ¿no? Que ustedes también se han dado cuenta, ¿no? No sé si... ¿Qué más? ¿Dónde más ves que una persona tiene que trabajar con atender, servir, explicar a otras personas? ¿Dónde más se podrá dar esto? ¿Dónde crees? Ahí, cuando tú ibas a sentarte en la carpeta y a veces decías, ¡ay, mi profesor, qué frío! ¡Ay, qué aburrido! ¿No? De todo reniega. En las escuelas también, ¿no? En todas aquellas carreras, ¿qué signifiquen servir a los demás? ¿Ya? ¿Qué significa una relación? Que haya interacción social. Ahora, ¿el médico con quiénes va a interactuar? Tú, estudiante de medicina, ¿con quiénes tienes que interactuar? A ver. En toda la carrera, ¿con quiénes interactúas? Primero, ya, pacientes. ¿Quién más? Todos, son bastantes, ¿ah? ¿Con quién más interactúas? Con los maestros, ya. Muy bien. ¿Con quién más? Cuando estás en el internado, ¿con quiénes interactúas? Aquí le tienes que preguntar, ¿desde cuándo estamos los enfermos o pacientes? Con las enfermeras, con los familiares, con los técnicos de laboratorio, ¿no? Con los técnicos de enfermería, con el vigilante de la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que, hay una alta demanda. Acuérdate que cuando hay conflicto, lo que tú quieres y lo que se consigue. Tú quieres tener un rol profesional bueno, ¿no? Para eso te estás formando y para eso anhelas convertirte en un médico. Entonces, tienes una expectativa, ¿no? Llegas a tu internado, tu mandelito, todo limpiecito. Y llegas, ya, voy a servir, voy a atender. Y de pronto, te encuentras con una enfermera malhumorada, o un doctor que también es medio frío. Te encuentras de repente con un familiar que es creyente, un paciente quejoso y toda tu expectativa se va hacia abajo. Entonces, eso suele pasar. No solamente eso, mira, tienes altas demandas, ¿no? Tienes que hacer de estudiante nomás. ¿Qué cosas tienes que hacer como estudiante que consideras que son altas demandas? Que te demandan, que tú tienes que invertir tiempo, que tienes que andar pensando en eso. ¿Qué cosas será? Como estudiante consideras tú que te produce alta demanda y responsabilidad. Porque, chicos, esto no acaba de estudiantes, esto sigue. Entonces, mejor ir detectando. ¿Qué me genera alta demanda? ¿Los finales será? Estamos en semana finales, ¿no? ¿Crees que los finales con la tesis? Exacto, la tesis. Estamos en esas. La tesis y yo también. ¿Qué más? ¿Se les han juntado alguna vez exámenes? Tengo tres exámenes en un día. ¿Les ha pasado? ¿Cuántos han sido los máximos de exámenes que has tenido en un día? ¿Unito? Dos, cuatro, cinco. ¿Cuántos has tenido en un día? Cuatro, ¿ves? Cuatro, tres. O sea, esto es ya, pues, ¿verdad? Y tus responsabilidades aparte. ¿Qué tal si vives solo? ¿Qué tal si tu familia está lejos? ¿O qué tal si tu familia está acá pero necesita tu ayuda? Entonces, mira. Entonces, ¿qué cosa dice este estudio? Entonces, encontraron dos curvas, ¿no? Que hay dos posturas en cuanto al burnout en estudiantes de medicina. Que el burnout va a aumentar el agotamiento, va a aumentar con cada año de estudio. O, en estos países que tienen su estudio de medicina a veces de cinco o cuatro años, el clima lo tienen en el tercer año de estudio. Entonces, eso tendría, sería bonito un estudio acá en Perú, ¿no? ¿En qué momento de la carrera de medicina los estudiantes sienten más burnout? ¿Será con cada año de estudio? ¿Será el tercer año? ¿Será el final? ¿Será la mitad? Eso todavía no lo sabemos. Sería un bonito trabajo de investigación. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, hay otro estudio acá. En el 2014 se hizo un estudio en la Universidad de California, ¿ya? Comparó estudiantes de premedicina con estudiantes que no eran de premedicina. ¿Cuál crees tú que sacó mayor grado, que se acercaba al agotamiento, a la frialdad, a la despersonalización, al alojamiento de los ojos? ¿Los de premedicina o los que no eran de premedicina? ¿Cuál crees que se acercaba a eso? ¿O los dos estaban igual que tres? Escríbelo en el chat. Estoy aquí leyendo su chat. Exacto, Andrea, ¿no? Juan Pablo, los estudiantes de premedicina. Ahora vamos a ver. Los de premedicina tenían depresión más severa y agotamiento emocional. Ahora vamos a ver. Dice que había ciertos factores asociados. ¿Qué factores crees tú que estén asociados para que un estudiante de medicina pueda desarrollar agotamiento, despersonalización, alejamiento? ¿Qué crees que pueda hacer? ¿Influenciará el sexo? ¿Será igual en hombres o mujeres? ¿Quién tendrá más? ¿El hombre o la mujer? ¿Los que llevaron cerebro y comportamiento saben? ¿Quién padece más trastornos mentales? Exacto, entonces, sexo femenino, ¿no? Género femenino, ¿no? El género fue una diferencia aquí. ¿Quién? Las mujeres. Más alta tasa de agotamiento que los hombres, ¿no? Las chicas, a ver, tendrían que hacer un autoexamen y decir, ¿no? Como les digo, sería un bonito trabajo de estudio con palabras. Exacto, puede ser una causa de desbalance hormonal, error social, también, acuérdense. El rol social, a las mujeres se les, de repente, tienen mayores tesores, de acuerdo a nuestra cultura, idiosincrancia. ¿A quién le exigen más? ¿Al hombre o a la mujer? Me acuerdo que cuando también enseñaba un grupo de estudiantes, me dijo que, este, que ellas se quejaban. Y decían que tenían ellas, sus hermanos, hombres, mujeres, estudiaban. Pero ella se quejaba porque su mamá le decía que tenía que servirle la comida a su hermano, pero si los dos estaban en la misma condición. No sé si les habrá pasado eso. Les dan más roles y tareas por la cultura, ¿verdad? Si ella estudiaba medicina, pero tenía que servirle la comida al hermano que estudiaba ingeniería, así los dos tenían el examen y ella tenía que servirle la comida. No se quejaba, no, en mi casa me hacen así. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Miren, miren, hay un cuadro grande, ¿no? Mi intención es no, este, no es que se mareen con esto, sino que sí, presten atención. Miren, miren lo que hace. Voy a sacar mi, voy a sacar mi ratoncito. El burnout no es solamente sentir, miren, nosotros vemos el cansancio, ¿no? El agotamiento, vemos el alojamiento, la despersonalización, todo eso vemos. Pero, ¿qué está pasando detrás en la persona? ¿Por qué es dañino el burnout? Mira lo que pasa acá, mira. Mira, aumenta la carga alostática. ¿Qué es la carga alostática? Es lo que tu cuerpo puede resistir cuando está en estrés. Hay un nivel de estrés que el cuerpo puede aguantar y en el cual las funciones cerebrales se mantienen e incluso pueden mejorar. Lo pasado de esa carga ya no van a mejorar. Después les voy a enseñar un cuadrito donde vamos a ver mucho más eso. El sueño. A ver, ustedes cuando están, ¿qué tal es su sueño? ¿Ustedes pueden dormir cuando están en el semestre? ¿Pueden dormir bien? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden dormir bien? Están ahí rápidamente el chatcito, ¿no? No duermo nada. Sí, pues me acuerdo cuando estábamos en presenciales y me decían, ¿qué van a hacer en sus ocasiones? Dormir, me decían. Dormir. Insomnio, mira, ¿ve? Ahora, mira los cambios metabólicos. Aumento de los líquidos, triglicéridos, hipertensión, diabetes tipo 2. A ver, pregunta. ¿A quién cuando sufre estrés le da por comer? Comer, por tomarse una galletita, una gaseosita, por estar comiendo. ¿A quién? ¿A quién? ¿Han subido de peso con el estrés? ¿Cuántos han sentido abrumados en el semestre? Entraron y en su primer día de ingreso a la facultad de medicina eran flaquitos. Luego se toman fotos y después salen gorditos. Sí, ¿no? Sí pasa. Y ojo, también pasa en el residentado. También pasa en el internado, ¿no? Entonces, alerta, alerta. Ay, no, sí, sí pasa, Andrea, sí pasa. Entonces, mira, hay cambios metabólicos. No solamente están agotados, sino que hay cambios metabólicos. Mira qué más pasa. Aumenta el envejecimiento. No sé si ustedes van a ver cuando vayan al hospital. Van a ver, ¿no? No sé, espero que no les pase a ustedes. Entonces, el R1 ingresa cabellito negro, ¿no? La quito. Y cuando llega R3 o R4 o R5, dependiendo de la especialidad. ¿Cómo creen que sale? Cabellito. Se vea. Tendrá canitas. Sale con canitas. Sale más gordito, o canoso y más arrugado. Parece, sale mucho mayor que, pareciera mucho mayor que algún asistente, ¿no? Ok, ¿no? Le va a mortalidad, pues. Enfermedades cardiovasculares, mortalidad. Chicos, ¿quién quiere ser cardiólogo? ¿Hay alguien que quiere ser cardiólogo para contarles una anécdota que pasó en el INCOR? Mis compañeros residentes, estábamos ahí. Y hacíamos en el almenar, hacíamos guardia, pues, todas las especialidades. ¿Alguien cardiólogo? Sí y no. Entonces, la visita médica en el INCOR, el residentado, era... De todas las especialidades, reumato y cardio eran las que más le daban duro al pobre residente. Entonces, un día estaba en plena visita médica, lo estaban bombardeando un residente de preguntas, y adivina, y adivina qué hizo, qué le pasó. Empezó a quejarse de dolor, opresión precordial, falta de aire, dolor intenso, adivina qué pasó, qué hizo. ¿Cómo le llaman? Angina. Es una angina. En la visita tuvieron que intervenirlo, porque estaba haciendo una angina. Por la atención, ¿no? Se había dormido, lo bombardeaban de preguntas, había evaluado a todos sus pacientes, etcétera, etcétera. Mira todo lo que pasó. Tu sistema inmune se va a alterar cuando tienes burnout, se va a alterar, por eso vas a ver que hay muchas infecciones, se inflaman la gripe cada rato, o le salen alergias, o le salen rochas, etcétera. Pero mira qué está pasando con tu sistema nervioso autónomo. ¿Qué sistema se activa más? ¿Qué sistema está ahí cuando tú sientes que hay agresión, cuando tú sientes que no estás bien en un lugar y quieres salir corriendo? ¿Cuál es el que se activa? ¿Cómo se llama ese sistema nervioso que se activa cuando tú tienes que correrte? Un incendio, un terremoto. ¿Cuál es ese sistema nervioso? Simpático, simpático, ¿no? El simpático, pum, 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 tu corazón, ¿no? ¿Y cuál es el que se va a inhibir? ¿Qué se inhibe? El sistema que te va a la calma, ¿no? ¿Cuál es el sistema que utilizamos cuando estás en la calma? Ah, ahí está el parasimpático. Entonces, en el burno, tu simpático se eleva en función. Tu pobre parasimpático se deprime en función. Por eso es que es difícil calmarse, tranquilizarse, ¿no? ¿Y qué le va a pasar a tu cerebrito? Mira qué le pasa a tu cerebrito. Tanto que lo necesitas para hacer tu trabajo, para estudiar, para rendir, para memorizar. Tu neurogénesis baja. O sea, todos los factores de neurogénesis, creación de neuronas en hipocampos, zona de la memoria, corteza prefrontal para tu memoria, funciones ejecutivas, aprender, memoria de trabajo, etc. Bajan, bajan esas funciones. Entonces, si tú estás estudiando, te sientes tan agotado. Y cada vez que estudias sientes que no estás entendiendo lo que estudias, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a sentir esa persona? Tienes un examen final. Te sientes estresado, agotado. Y estás estudiando como puedes. Y te das cuenta que no estás memorizando. ¿Cómo se siente la persona? Triste. Exacto. Es muy bien decaído. Por eso es que, como te decía, ¿no? No es un trastorno mental el burnout. Pero sí está asociado a trastornos mentales, ¿no? Si una persona continuamente está con burnout y se deprime, sus emociones superiores bajan, 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 bajan. Puede entrar en depresión o en ansiedad. Mira. Todo lo que hay. O sea, no simplemente tener burnout y ya me cansé. Todo lo que está pasando en tu cuerpo. Ahora vamos a ver este video. Muy interesante. Y ustedes, mira, lo vamos a ver. Y ustedes me cuentan si algo de lo que ven aquí, alguna vez lo han visto en ustedes o en algún compañero. ¿Ya? Ahí va. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha el video? No se escucha, doctora. No tiene sonido. No tiene sonido. A ver, un momento, un momento, un momento. Porque sí me gustaría. Vamos a dejar esta pantallita. Y les voy a mostrar mi pantallita, más bien del YouTube. Un momentito. Por acá. Si hay alguna preguntita que quieren ir haciendo, lo pueden poner en el chat, aprovechando. Si me interesa, mostrarles este videito. Porque... Acá está. Ahora voy a proyectar mi pantalla. Ahora sí, ya lo tengo ubicado. Y vamos a proyectar la pantallita. Ahora sí me dicen si se escucha. ¿Ya? Me avisan si se está escuchando. Y ahorita lo voy a prender. Ya. Sí se escucha, doc. Gracias. 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 Bueno, chicos. ¿Qué dicen? ¿Algo de lo que han visto? ¿De lo que se ha mostrado? ¿Alguna vez lo han visto? ¿En algún compañero? ¿En ustedes? ¿Qué dicen? ¿Pueden escribirlo en el chat? Y ahí está. Muy bien. Entonces, sí, ¿no? Ha pasado. Ajá. Muy bien. Sí, a veces pasa, ¿no, Antonella? Sí, Nicole también nos dice que sí. Ajá. Muy bien, ¿no? Ahí te ponen, como les decía, las profesiones que son de servicio a los demás, que implican mucha carga social, el médico es una persona, es una carrera eminentemente social. O sea, médico que trabaja solito, es una isla que él solito hace todo, es muy difícil. No se puede. Y si lo hace, se va a agotar. Entonces, ese estudiante es que necesitan aprender a reconocer. Entonces, miren, miren qué está pasando. Ahora, eso es nomás pensando en los estudios, pero ahora que estamos en esto de la pandemia, desde que ha empezado, mira qué pasa con los trabajadores de salud en la pandemia, ¿no? Si ya antes estaban agotados estudiando, trabajando en las condiciones que trabajaban, pues ahora con la pandemia. Mira, esta es una encuesta virtual hecha de febrero a marzo del 2020. Participaron dos mil y tantos personales de salud, ¿no? Donde vieron depresión, ansiedad y síntomas de malestar general en casi la mitad de los participantes. Y alteraciones del sueño en casi el 8%, ¿no? Entonces, si tú tienes el burnout, chicos, funciona en el cerebro como cada vez como una escalera, ¿no? Cada vez va subiendo un peldaño más, un peldaño más, un peldaño más, ¿no? Si tú acabas de estudiante en un peldaño alto, lo que viene va a ser que esto cada vez crezca más y haya mayor compromiso emocional en la persona. Por eso es importante detectarlo. Ahora, en este journal, en este artículo de revisión, se estaba viendo cuáles, pues no son los factores o las causas que se puede hacer para prevenirlo. Porque este es un tema muy, muy, muy importante en todas las escuelas de medicina. Entonces, mira, a ver, vamos a poner, de acá lo que estás leyendo, de la 1 al 6, ¿no? ¿Cuál crees que has tenido tú? Ahorita lo regreso. A ver, deprivación del sueño, mira los estresores. Deprivación del sueño, pérdida de tiempo con la familia, un tiempo propio, ¿no? Personal. ¿Has tenido alguna vez eso? De repente viste un cumpleaños en tu casa y tú no has podido asistir porque tenías que estudiar, ¿no? O tenías que presentar tal trabajo, o había tal evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que va pasando. Luego, una dificultad para lidiar con el dolor, con la enfermedad, ¿no? Que tú, como te digo, vas a atender personas. Y no solamente, cuando estás hablando de estudiantes, comienzas a practicar, a ver casos, comienzas a estar con tus compañeros, a tener un recorrido con algunos de ellos un tiempo juntos, entonces también te das cuenta que hay una carga emocional en ellos. Luego, una separación entre familiares y amigos. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes de que sienten que comparten poca vida familiar? Bueno, con esto de la pandemia, de repente ya más en casa, pero ¿han sentido algo de eso? De repente no han almorzado con los familiares, o no han cenado con ellos, o no han desayunado con ellos, o de repente dejaron de ver a la bolita, ¿no? En presencial se sentía mucho más eso. Pero incluso en lo virtual, cuando están saturados de exámenes o de clases, una clase tras otra, tras otra, ¿verdad? No sé si les ha pasado, algunos me han contado, se levantaban en la mañana, se sentaban a la clase, y no se paraban hasta la tarde-noche, y no habían hablado con nadie de su familia hasta ese entonces. ¿No? Sí, eso suele pasar. ¿Ok? Condiciones financieras, ¿no? Dificultades financieras también impactan, ¿no? Como un estresor más. Y en el punto seis, está hablando de los residentes, ¿no? La residencia a veces impacta o interfiere con ciertos eventos mayores de la vida, ¿no? De repente, pues que una amiga se casó, un hermano se casó, o de repente algún familiar que ahí quiera verlo, etcétera, etcétera, con varios eventos de la vida. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Qué va a causar esto? Como te decía, distrés. El distrés igual al estrés que nosotros conocemos, ¿no? Distrés igual al estrés malo, al estrés que te causa daño. ¿No? Estrés, depresión, pobre satisfacción profesional, problemas maritales cuando ya comienzan a crecer en la carrera. Quisieras establecer una relación de pareja, algo más, más perenne, ¿no? Pero de repente no puedes porque o viajas por el ser uno o viajas por la residencia, etcétera, etcétera. Este, problemas profesionales. Incluso por eso se asocia consumo de alcohol y sustancias en los médicos. En eso hay que tener mucho cuidado. Actitudes poco saludables y aumenta la tasa de suicidio. Esos son los efectos que se ven más cuando alguien sufre. Sobre todo en el ambiente de salud. Entonces, siguiendo. Aquí tenemos, mira. A ver. Los que han llevado cerebro. ¿Se acuerdan? Hasta el cansancio. Esta zona marcada de verde. ¿Cómo se llama? Corteza pre. Pre. Ya llevaron. Está Juan Pablo. Está Antonella, ¿no? Corteza. Ahí hasta el cansancio en el curso, ¿no? Prefrontal. ¿Por qué hasta el cansancio? Porque esta corteza prefrontal hace que tú seas la persona que eres ahora. Que planifiques de esa forma. Que anticipes tus reacciones. Que organizes tus ideas. ¿No? Eso es lo que hace tu corteza prefrontal. Te hace alcanzar el grado máximo de desarrollo. Entonces, hay un estrés bueno, chicos. Estrés bueno que te permite estar alerta. Cuando este estrés bueno te permite estar alerta, tú puedes controlar tus funciones superiores. Pueden rendir bien tu memoria, tu concentración, tu atención. Incluso, a veces, en estar en alerta, algunos aumenta su capacidad de atención. ¿Ya? Ahí estamos bien. Alerta. Pero, como te decía, ¿no? Si el estrés es continuo, es consistente, perenne, ¿no? Se mantiene y persiste por gran cantidad de tiempo. Tu pobre cortecita prefrontal, ¿qué le va a pasar? Mira. Se debilita. ¿Qué hace el estrés? ¿Te acuerdas que libera? ¿Qué cosa libera? En tu cerebrito va a liberar noradrenalina y dopamina. Que la noradrenalina y dopamina en exceso va a hacer que tus pobres neuronitas de la corteza prefrontal se hiperpolaricen. Se hiperpolaricen. ¿Te acuerdas cuando una cortecita, cuando una, aquí nuestra cortecita prefrontal. ¿Te acuerdas cuando una célula se hiperpolariza, va a poder enviar señales, va a poder enviar, transmitir impulsos nerviosos? ¿Sí? No. ¿Qué dices tú? Cuando una célula se hiperpolariza, va a poder enviar, hiperpolariza, o sea, hiperpolariza. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Acuérdate que hay despolarización, una repolarización, una hiperpolarización. Cuando se hiperpolariza, va a poder volver a su estado basal rápido, sí o no. Más difícil, exacto, más difícil. Y por eso tus neuronitas de la corteza prefrontal no pueden. Por eso te pasa que tú quieres estudiar, quieres memorizar y no te sale. No te sale, mira. Y cuando la cortecita prefrontal no puede funcionar bien, ¿quién comienza a salir? ¿Quién es la fiera que comienza a salir? ¿Cómo se llama esta zona? ¿Qué? La amígdala, ¿no? ¿Cómo se llama esta zona subcortical, te acuerdas? Sistema, sistema de las emulsiones, ¿te acuerdas? Sistema límbico, exacto, Andrea, sistema límbico. Muy bien, Juan Pablo, sistema límbico. Tu corteza prefrontal por el agotamiento no puede trabajar bien y tu sistema límbico es el que sale. Cuando el sistema límbico tú puedes organizar, por ejemplo, ustedes me decían, ¿no? Que han ido a veces a tratar algún trámite. ¿Cómo te recibe alguien que está agotado? ¿Con buen humor o con mal humor? Mal humor. Se enoja rápido, ¿verdad? Se enoja, se irrita, te grita, te mira feo. ¿Por qué es? ¿Quién sale? ¿Quién comanda la agresividad? La amígdala, ¿no? Sistema límbico. Por eso es que son así. Por eso es que el burnout. A veces ves médicos y te vas a la seguridad social, de repente, o a un doctor de alguna especialidad que tiene muchísimo tiempo ya trabajando y con muchos pacientes. Algunos de ellos lo vas a encontrar con el burnout. Mal humorado, distante, te dicen las cosas fríamente, ¿no? ¿Por qué? La agresividad está a flor de piel. La cortecita prefrontal no puede inhibirlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa si tienes eso? Te puedes equivocar. Puedes cometer errores en tu examen, errores al decidir sobre un tratamiento, ¿no? Errores médicos. Y tú, cuando cometes errores, ¿qué va a pensar? Alguien que está cometiendo errores continuamente, ¿qué piensa? ¿Que puede lograr las cosas o que no? Y comienza a pensar. No me sale, no me sale, no me sale. ¿Qué va a pensar? ¿Qué le va a pasar con su autoestima? Exacto. Eso. Muy bien. Que no lo puede lograr, ¿no? Baja autoestima. Exacto. Que se va para abajo, ¿no? De repente él no merece lograrlo, ella no merece lograrlo, ¿no? Eso pueden pensar. Pero eso no es que ellos sean así, sino que debido al burnout que sienten, al cansancio, ¿no? Al cansancio, voy a borrar esto. Debido al cansancio que presentan, pues es que terminan pensando así. No es que sean así, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay que diferenciarlo. ¿Qué te va a proteger? Mira, primero número uno, estrategia número uno, reconocer que te estás agotando. Reconocer que está cambiando tu estado de ánimo, que te pones irritable. Reconocer que hay un alejamiento de otras personas. Número uno, reconoce eso. Si tú reconoces eso, tienes la mitad del camino ganado. Si ya reconociste, ¿qué tienes que hacer? Establece relaciones. Familia, amigos. Familia, amigos. Date tu tiempito. Un rato. Llama a alguien. Bájate, conversa con alguien, ¿no? Habla de cualquier cosa. Relacionate, ¿ya? Eso te va a ayudar a protegerte del burnout, del cansancio. Establece un ambiente de aprendizaje positivo. Positivo. Sé que a veces, por exigencias, algunos docentes pueden ser más críticos que otros. Pero procura conversarlo con compañeros. Procura conversarlo con tu profesor. En la medida de lo posible, que el ambiente de enseñanza sea un ambiente positivo. Que te ayude a salir adelante, ¿no? ¿Qué se puede hacer en la parte profesional, no? Hay centros dedicados o centrarse en el desarrollo profesional a pesar, ¿no? A pesar de que hay estrés. Saber aprender a manejar el estrés, ¿no? Procura tener algún evento social, alguna relación social con personas que te mantengan. Una relación íntima es una relación en la cual tú te puedes mostrar como eres, ¿no? En la confianza con la otra persona como eres. Y eso te ayuda a conectarte más con el otro. Procura desarrollar eso. No te digo que tengas miles de amigos, porque eso no se puede hacer. No te puedes confiar a miles de personas. Pero sí, de repente, con que tengas amigos como los dedos de una mano, bastantes y suficientes. Ya, chicos, desarrollar habilidades para manejo del tiempo. Eso es crucial. Aprender a manejar el tiempo. Si no lo sabes, fíjate cursos, fíjate guías, pide ayuda, de repente asesoría académica, etcétera, etcétera. Pide ayuda en manejar tu tiempo, ¿ya? Y bueno, esto lo de acá abajo es más que todo reducir el trabajo, ¿no? De los residentes, ¿no? Seguir una guía, educarse en la parte financiera. Establecer una red de soporte, no solamente de compañeros, sino a nivel profesional, ¿no? Ir a programas especializados para que te brindan servicios para eso. Y programas de mentoría, que es algo que ya está haciendo la universidad, sobre todo para ser unista. Una mentoría. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedes hacer? Mira, esto es en general, ¿no? En general, el impacto del COVID-19, de la infección, de la enfermedad COVID-19 en la salud mundial de las personas. ¿Qué se ha visto? ¿Qué te protege? ¿Qué te protege? No solamente a ti y a tus familiares. Considerarse optimista. Tener una predicción positiva, ¿no? Pensar, si me puedo contagiar del COVID, pensar, no es que voy a terminar todo mal, sino pensar... Porque tienes un cincuenta, cincuenta de posibilidades de pensar. Cincuenta de que te va bien, cincuenta de que no te vaya bien. Entonces, decide, entrénate, para también tomar el lado de parte positivo que tiene algo que ocurrir. ¿Ya? Comparte. Acuérdate, comparte. No te ahijes. Comparte. Busca compartir, aunque sean minutos. Prográmate en parte del día para compartir. Y algo muy, 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 muy importante que ayuda a tu neurogénesis, a tu aprendizaje. Hacer deporte, chicos. Por lo menos, mira, quince minutos diarios. Es lo mínimo que se dio en este estudio que podría ayudar a generar resiliencia. ¿Ya? Si puedes hacerlo más, mejor. Ejercicio diario. ¿Ya? Muy bien. Y algo muy importante, no sé a quién le gusta cantar. ¿A usted le gusta cantar? ¿Sí? ¿A qué cantante le gusta? A ver. Conejo malo, ¿no? El que va a venir. ¿O no? A ver, cantar, chicos. Cantar. No sé si les ha pasado. Cuando cantas. Canta, tararea. No necesitas tener una excelente voz. Pero cantar baja, ¿no? Baja. ¿No? El efecto. Ayuda. Refuerza tu efecto. El efecto inmunológico que tienes tú. Y baja las acciones de las citoquinas dañinas en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es una medida que puedes hacer. Es algo sencillo para hacer. Luego, algo más que puedes hacer que es sencillo. ¿No? Reír. Ríete. Fíjate. No sé, pues, busca alguien que te cuente un chiste. O ve un programa gracioso. Algo que te cause gracia. Juega con tu perro. Ríete. Porque reír te ayuda. Disminuye los niveles de hormonas. ¿No? De crecimiento, de cortisol, de adrenalina. ¿No? Y esto va a indicar que se está revirtiendo todo el proceso. Toda la cascada de estrés. Ya. Así como pone Andrea su dibujito. Que se ríe. Así. Ríe. Ya. Ríe. Eso es lo que más va a ser. Y algo más, por último. Agradecer. Todos los días. Agradece. Mira, esto no es algo que yo me invente. Esto está. Esto ya está visto hace tiempo. El efecto de la gratitud. De dar las gracias. Si quieres ser un ser superior, bien. Gracias a ti. A tu familia. Gracias al. Gracias al tiempo. Gracias al mundo. Gracias a la naturaleza. Lo que tú desees. Pero gracias. A ti mismo. Tal vez por darte un permiso. Para reconocer tus emociones. Para reírte. Para cantar. Para estar aquí un ratito. Acompañándonos. ¿No? Date las gracias. Eso también te ayuda. Ya. Ayuda a generar bienestar. Diario. Entonces, como dice Dickens. ¿No? Reflexiona sobre tus bendiciones presentes. De las que todo hombre tiene muchas. No sobre tus desgracias pasadas. De las que todos hombres tienen algunas. ¿No? Entonces, eso es muy importante. Y haciéndole caso a esto. Me queda darles las gracias. Por estar aquí. Por escucharme. Y poder compartir un poquito más con ustedes. Agradecer. ¿No? A la Sociedad Científica de Estudiantes. Por la invitación. Y felicitarlos. Por el gran manejo tecnológico que tienen. y toda la logística que emplean para sus charlas y jornadas. Gracias, chicos. Si tienen preguntas. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Miriam. Muchas gracias también, chicos, por su participación. Han estado bastante atentos. Estén también pendientes del chat. Justo acabo de mandarles la palabra clave. Y el forms. Para que lo llenen. Para que obtengan su certificado. Y sin más que agregar. Eso sería todo. Muchas gracias a la doctora. Y muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.